¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el unboxing del smartwatch W88. Como pueden ver aquí se encuentra la caja que es muy parecida a la que usaba antes Samsung para sus Gear 2, Gear Neo o Gear Fit con un estilo parecido a madera. Vamos a abrirla y lo primero que encontramos es el smartwatch. Lo dejaremos un momento a un lado para que veamos que más trae la caja. Como pueden ver en este momento contiene un micro USB que es para cargarlo, un pequeño instructivo en chino. Y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Viene una pequeña mica para cubrir nuestro smartwatch que siempre se agradece. Bien, eso es todo por parte de lo que hay en la caja. Y vamos a ver el smartwatch. Como pueden ver aquí está bien protegido, está cubierto con esta pequeña bolsa. Vamos a sacarlo. En este caso yo he pedido el que es un de color azul claro. Y a mi parecer está muy bonito. También trae esta pequeña mica que quitaremos. Como pueden ver aquí está el smartwatch. Es muy parecido a un Apple Watch, hay que decirlo. Y cuenta también con una entrada para micro SD y para un microchip. Como pueden ver aquí se puede quitar la tapa, la batería y de aquí abajo tenemos las dos entradas. Para el chip y para la micro SD respectivamente. Bien, pues vamos a armar esto y para ver cómo es que se ve el encendido de este smartwatch. Como pueden ver ya se ha iniciado el smartwatch y esta es la interfaz que tenemos. Lo bueno es que cuenta con el idioma de español también. Aquí pueden ver que los menús están en español. Y es algo bastante positivo. Bien, pues lo probaré unos días para traerles el revisado completo. Eso es todo por hoy y hasta luego. ¡Suscríbete!